Muy buenos días y bienvenidos a este mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin de gastos de envío según el peso en WooCommerce. Bien, como su nombre indica, básicamente esto lo que hace es modifica los portes, los gastos de envío, en función de lo que pesa el pedido que alguien intenta comprarnos. Bien, vamos a ver cómo funciona en la tienda de pruebas. Supongamos que queremos comprar este álbum de música, aquí lo tenemos, y vamos a añadirlo al carrito. Añadimos al carrito y ahora cuando vamos al carrito vemos que el transporte no modifica nada en función de la cantidad. Si ahora yo le digo, por ejemplo, que quiero 5, no modifica nada en cuanto a precio del transporte. Vamos a editar esto, vamos a modificarlo, vamos a entrar en escritorio y nos vamos a ir a WooCommerce, Shipping Zones, que es esta de aquí, y ahora aquí le vamos a decir que esto lo podemos hacer por cada zona que queramos, es decir, lo podemos hacer por países, por zonas como regiones, por autonomías, lo que queramos. En este caso vamos a decirle que todas, todas las zonas vamos a modificarlas en cuanto a tema de peso. Y lo haremos aquí, ¿de acuerdo? Lo primero que tendremos que decirle es un nombre, en este caso, peso o porte, según peso, esto podéis poner lo que queráis vosotros, y vamos a decirle que si el pedido, sea la clase que sea, tiene un peso de, vamos a decirle, desde 0 hasta 1 kilo, por ejemplo, esto que nos cueste 5 euros. Otra opción será desde 1,1, por ejemplo, hasta 3 kilos, pues que nos cueste 6. Finalmente vamos a añadir otro, 1, ahí lo tenemos, peso, que sea desde 3,1 hasta 10, por ejemplo, que nos cueste 7. Muy bien, ya lo tenemos, guardamos, y ya lo tenemos. Bueno, podemos también colocar una label, una etiqueta, para que el usuario vea el tema del precio, precio por peso, esto es opcional, todo esto es opcional, ahí lo tenemos, guardamos, y ahora vamos a regresar a nuestra tienda. Aquí la tenemos, entramos una vez más a este artículo, tenemos que asegurarnos que tenga un peso este artículo, porque si no, claro, WooCommerce no va a saber lo que pesa, nos vamos a inventario, envío, aquí, peso, veis que no hay ningún peso, si no establecemos ningún peso aquí, evidentemente WooCommerce no va a saber lo que pesa el pedido, o sea, vamos a poner, no es que un disco pese un kilo, pero para entendernos, para hacerlo fácil. Bien, confirmamos que esto pesa un kilo, sí. Y ahora nos vamos una vez más a la tienda de pruebas, y nos vamos a añadir una vez más al carrito, este producto. Bien, vamos a ver el carrito, y ahora fijémonos lo que pasa. Precio por peso, 7. ¿Por qué? Porque ahora tengo una cantidad de 6, estos son 6 kilos. 6 kilos habíamos dicho que nos tienen que cobrar 7 euros. Pero, si elegimos, por ejemplo, 4, ahora veremos que esto baja, aún no, vamos a seguir bajando, vamos a poner 3, creo que hemos establecido en 3 el límite, ahora sí, 3 kilos ya son 6 euros. Y si bajamos a 1, 1 kilo, aquí, nos establecerá 5 euros, como podéis ver, ¿de acuerdo? Evidentemente, estos otros dos envíos los tenemos que quitar, el de transporte y el de envío local, estos son dos pedidos, perdón, dos tipos de transporte que ya tenemos establecidos, deberíamos desactivarlos. Esto, recordemos que podemos hacerlo en escritorio, WooCommerce, ajustes, y en envío, debemos desactivar el de transporte gratuito, aquí lo tenemos, bueno, este, de hecho, el flat rate, ahí lo tenemos, tenemos que desactivar este, ya que estableceremos nuestros propios pesos en función del peso, perfecto, y también desactivaremos el de envío local, ahí lo tenemos. Y dejaremos únicamente, en este envío, ahí lo tenemos, y dejaremos únicamente el de table rates, que es el del plugin que estamos analizando, ¿de acuerdo? Así pues, ahora, cuando nos vamos, una vez más, a nuestro carrito, vemos que ya sólo hay el envío del precio por peso, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto lo podéis modificar y cambiar por lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? En fin, un plugin, como veis, muy útil, muy versátil, muy flexible para establecer los portes en función del peso. Nos vemos en el siguiente mini tutorial.